Hola emprendedores y emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Yaleste y en este vídeo vamos a ver cómo crear un nombre artístico así que si eres cantante, músico, DJ y demás vamos a ver todos los panos, así que empezamos Punto número uno, que sea buscable en redes sociales eso quiere decir que debes de intentar que sea lo más parecido de cómo se lee a cómo se escribe de esa manera la gente te va a poder buscar y no ahí porque muchas veces te dicen, no busca no sé quién lo pones y no sabes cómo, vale, entonces tienes que intentar que eso no te ocurra, tienes que siempre pensarlo e intentar hacerlo lo más fácil posible para que te puedan encontrar porque imagínate estar trabajando en una carrera musical y que luego la gente no te encuentre porque has puesto mal tu nombre artístico y para esto puedes hacer pruebas, es decir, puedes decirle a alguien oye, me puedo escribir aquí este nombre en un papel por ejemplo o donde sea en el móvil, y ve si lo está escribiendo como tú quieres o no, para ello hay por ejemplo el tema de las Hs el tema de la B, de la V, vale obviamente si estás cantando en español por ejemplo y tienes un nombre en inglés, ¿no? pues a lo mejor las personas no están acostumbradas a escribir en inglés y entonces les va a costar más yo siempre pienso eso, tiene que la gente poder decir una persona a otra, ¿no? oye, busca a este artista y lo tiene que poder encontrar a la primera así que facilita eso lo mejor que puedas por cierto, la última de todos los puntos es una cosa buenísima, súper moderna, ¿vale? utilizando, no voy a decir qué pero eso te va a ayudar muchísimo a encontrar tu nombre perfecto pasamos al punto número 2 sin antes decirte que yo soy manager de artistas muscales así que si eres cantante, si quieres desarrollar tu proyecto artístico debajo de la descripción tienes mi servicio de asesoramiento al final he llevado de cero a más de medio millón de seguidores a más de 8 proyectos artísticos así que te voy a poder ayudar a ti a desarrollar tu carrera de música si ya sabes, debajo de la descripción del primer comentario tienes toda la información para trabajar conmigo punto número 2 muchos me decís, Alex, pero no me cuesta encontrar ideas, ¿vale? pues muchísimos artistas lo que hacen es utilizar su nombre real y añadirle cosas, ¿vale? por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo Anuel, se llama Emanuel y de ahí ha sacado, digamos, pues su nombre artístico como podéis ver, de su nombre saca su nombre artístico por ejemplo, Karol G ella se llama Karolina por eso pone Karol o por ejemplo, Nati Natasha y se llama Natalia, ¿vale? como podéis ver muchos cogen ese nombre y lo modifican ya sea en inglés ya sea en otra que sea parecido, ¿vale? y muchas veces como podéis ver como Karol G BXG o Anuel AA ¿vale? como podéis ver también muchas veces se añaden pues simplemente una letra o incluso palabras ¿eso para qué sirve? para que sea mucho más fácil de encontrar por ejemplo Anuel si Anuel solo se llamara Anuel pues a lo mejor mucha gente se llama Emanuel Emanuel ¿vale? entonces, claro eso va a dificultar que la gente se pueda encontrar en redes sociales por eso Anuel se llama Anuel AA ¿vale? o por eso Karol G no se llama solo Karol porque Karol sería muy difícil de encontrar porque hay millones de personas que se llaman así en redes sociales por eso le puso la G ¿vale? entonces como podéis ver puedes utilizar tu nombre modificarlo de alguna manera y añadir cosas ¿vale? como podéis ver muchos artistas añaden por ejemplo en este caso como estas artistas la G porque hay veces que partes de sus apellidos tienen G y entonces por eso ponen la G puedes hacer eso ¿no? poner alguna letra de tu apellido o puedes poner por ejemplo cosas que te gusten ¿vale? por ejemplo si te gusta el azul pues puedes poner azul o puedes poner te gusta el mar pues puedes poner X ¿no? es decir coger tu nombre y luego ponerle algún tipo de gusto tuyo y de esa manera la gente te va a poder encontrar en redes sociales que es lo que queremos con este vídeo ¿no? que la gente te pueda encontrar y que no estés creando una carrera musical y que luego la gente vaya a encontrar y no te encuentres punto número 3 súper importante tienes que buscar ese posible nombre que creas que te vas a llamar tú buscarlo en YouTube en Instagram TikTok Facebook Spotify todas las plataformas de streaming de música ¿vale? y ver si hay otros artistas que ya tienen ese nombre o parecido ¿vale? porque si tienes un nombre muy parecido mejor tampoco te interesa porque la gente porque a lo mejor van a encontrar el otro ¿no? entonces busca ¿vale? obviamente si hay un artista que sea un poco grande y que tenga ese mismo nombre obviamente descártalo ahora bien no hace falta que descartes completamente ese nombre es lo que decía antes puedes añadir cosas como la G de Karol G puedes añadir la AA como Manuel o puedes añadir alguna otra palabra ¿vale? ¿para qué te diferencia? ves eso que hay un artista que se llama igual pues obviamente no utilices ese nombre porque la gente aparte es un artista que ya tiene un es conocido va a aparecer antes el otro artista que tú cosa que obviamente pues no te interesa ¿no? entonces búscalo y si hay un nombre exactamente igual puedes incluso como digo modificarlo con los trucos que te estoy diciendo para que aparezca tu nombre y no aparezca el del otro artista entonces me dirás vale Alex si me has dicho ¿no? ¿qué tengo que hacer para aparecer siempre yo? buscar todos estos trucos están muy bien pero me has dado pocas ideas en el punto número 2 no acabo de ver cómo encontrar mi nombre ¿no? pues vamos ya con el punto 5 último punto y es el punto el moderno digamos que ahora está rompiendo que es utilizar la inteligencia artificial es que puedes ir por ejemplo a ChatGPT vale si no sabes lo que es vas a Google pones ChatGPT lo vas a poder hacer básicamente es una inteligencia artificial que le puedes preguntar lo que quieras y obviamente también le puedes preguntar sobre tu nombre artístico y te va a dar muchísimas ideas entonces le puedes decir oye ChatGPT me llamo X vale búscame por favor ideas para nombres porque quiero ser artista musical también obviamente si tú le dices tu estilo de música también va a poder sacarte ideas relacionadas con un poquito tu estilo de música también está muy bien eso intentar que tu nombre artístico dé la máxima información para la música también que que vas a hacer si eres un artista urbano y tal pues puedes a mejor utilizar nombres más curiosos por ejemplo Bad Bunny con el jo malo para un cantante de reggaetón es como gracioso y tal como podéis ver pues eso asociar un poquito ya el nombre artístico a lo que va luego a transmitir tu música para que todo el proyecto tenga un buen contexto por ejemplo yo tengo un artista que se llama el Chef Eleven de hecho tenemos más de 600.000 suscriptores en Youtube vale y él se llama el Chef Eleven porque se llama el Chef Eleven porque él antes era Chef obviamente si hubiésemos puesto el Chef pues nadie lo encontraría porque cocineros hay millones pero al poner el Chef Eleven entonces siempre lo vas a encontrar a mi artista vale ya sabes puedes utilizar también ese nombre artístico para ya estar dando información en el caso de mi cantante el Chef Eleven pues estás dando una información ya que bueno él antes era chef dejó de ser chef de cocinero para dedicarse a la música como podéis ver ya solo con su nombre artístico ya se está contando un poco la historia que hay detrás del artista vale entonces como puedes ver todo esto debes de intentar utilizarlo a tu favor para que tu proyecto vaya lo mejor posible vale así que ya sabes ya has visto por ejemplo el Chef Eleven lo lleve de 0 a más de 600.000 suscriptores ya en YouTube así que ya sabes si eres artista musical quieres que te ayude quieres trabajar conmigo debajo de la descripción o primer comentario tienes toda la información para trabajar conmigo y empezamos al 100% vale emprendedores emprendedores musicales fuerte abrazo